El dirigente municipal de la CNOP, Gerardo Alda Cortega, negó estar apoyando él o su gente en la campaña por la alcaldía del panista Javier Azuara Zúñiga. Dijo que mantiene su respaldo a las candidaturas de Juan Manuel Carreras López a la gubernatura, así como de Manuel Osano Nieto a la alcaldía. El también regidor por el Revolucionario Institucional puntualizó que desde la CNOP se apoyan las campañas de su partido y refrendó su filiación al PRI. Consejeras del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Procurador de Justicia del Estado sostuvieron una reunión este día en materia de prevención de delitos electorales y capacitación para funcionarios de los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales. La consejera presidenta Laura Elena Fonseca Leal, las consejeras electorales Claudia Contreras Páez, Silvia del Carmen Martínez Méndez y Cecilia Eugenia Mid-Mendizábal solicitaron al Procurador Miguel Ángel García Covarrubias estrechar la coordinación entre el CEPAC y la Procuraduría General de Justicia en el Estado para estar en posibilidades de atender las denuncias en materia de delitos electorales durante el desarrollo del proceso electoral y la jornada electoral a realizarse el próximo domingo 7 de junio de este año. El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio propuso que los candidatos a la gubernatura empiecen a desarrollar sus propuestas de manera concreta en todos los rubros, en este caso para el sector empresarial y turístico. Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio, indicó que empresarios del sector turístico ya han tenido reuniones con cuatro candidatos a gobernador y éste ha analizado la situación por la que atraviesa este sector donde se requiere mejorar e impulsar el próximo sexenium.